Sí, sí, fallar, fallar. Pero, brother, estoy enamorado. Es que, o sea, estoy enamorado de las dos. Yo haría, para que las conozca, Niki, no es que seamos así, pero es para que las conozca. Mañana, apenas nos despertamos, una cita con ¿se me olvidó el nombre? ¿Cómo se llamaba? La Cereales. Jessica. Con las Cereales. Y luego, con Naimi. Y ahí elige. Así no, las dos. Vale, doble cita, queréis decir, ¿no? Doble cita. Claro, claro, claro. Doble cita. Mañana día de citas. Me gusta. Me gusta como piensas, hermano. ¿Cómo se nota que eres mi hermano? Y hemos bebido los dos de la misma leche. Qué bonito. Sí, escúchame, por cierto, yo no... Bueno, es que ¿confiamos demasiado en esta mujer? ¿Puede ser? ¿O no? Niki, son a alguien, ¿no? Ni ahora, esto ya es... Esto es algo que solo sabemos los tres. Ya ni a la novia que vaya a ser futura novia de Harry, si le dice nada. Eso es. Así estoy. Vale, vale, vale. Por cierto, otra cosa. Espérate, te lo voy a decir insusurrando. Yo para Aimi no soy Harry, ¿vale? Así que si estás delante mío, no me llames Harry. Llámame Tommy. Tommy. Vale, Tommy. Y a mí, y a mí Jerry. Sí, Tommy y Jerry, ¿vale? Tommy y Jerry somos. Yo soy Jerry Pusillite. Son cosas que... Son cosas que... Tampoco te voy a rayar la cabeza porque tampoco te quiero llenar la cabeza de cosas, pero son cosas importantes, ¿vale? En nuestra vida. Nos conoció así y queremos que siga siendo así. No, está bien, está bien. Vale. Bien. A ver qué hace la Aimi. Voy a llamarla. Llámela, llámela. Vale. Ey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tietitos de azúcar. Ahí está, ya está haciendo... Te ríes siempre, ¿eh? ¿Eh? Bueno, mejor que me ría que llore, ¿no? ¿O qué? Claro, por eso. Sí, para llorar ya están los... los tristes. Así es. ¿Tú qué tal? ¿Cómo está mi culito favorito de la City? Eh, pues si te refieres a mí, bien. ¿Y tú? Hombre, claro que me refiero a ti, ¿a quién te piensas a qué me refiero? No sé, por si acaso. Me refiero a esa carita linda. Pilo blanquito. Con una lúpita en su bolsillo. La lúpita de detective. Olor a la sardina. ¿Y mí? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Sabes cómo te ha ido el día? Pues, la verdad, un poquito solitario, la verdad, Amy, porque pensaba que íbamos a quedar, pero no hemos concretado, ¿sabes? Sí, así me dejaste tú ayer. Ah, ¿es una venganza o qué? Que me preparé, me preparé para nuestra cita romántica y me dejaste tirada. O sea, ¿es una venganza por lo de ayer? ¿Cómo es que la venganza? O sea, por eso has estado... Ah, es que has llegado tarde hoy, nena. Te has levantado tarde, ¿sabes? Sí. En fin, qué lástima. Pero, ey, escucha, aunque te hayas levantado tarde, te perdono, ¿vale? Pues es que yo no te perdono a ti que me hayas dejado tirada ayer, ¿eh? No te dejé tirada. Simplemente no te dije cuándo íbamos a quedar. No te dejé tirada. Nena, yo donde, el único lugar donde te quiero dejar tirada es en mi cama. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Y no te dejé tirada, ¿verdad? Nena. Claro, en la cama. Ah, ¿te querrías que te dejes tirada en la cama? Ay, mira cómo te lo has pensado, ¿eh? Escúchame, nena, es que yo, la verdad, que soy una persona que se prepara mucho las cosas, ¿sabes? Es que se moja el teléfono. Y si no tuvimos la cita ayer fue porque estaba preparando tanto. ¿Y mí? Sí. Digo, ¿hasta dónde te has quedado de lo que te estaba diciendo? En donde me habías dejado tirada. Claro. No, no, no. Escucha, yo es que soy una persona que se prepara mucho las cosas y cuando preparo algo importante me gusta hacerlo poquito a poco, ¿sabes? No me gusta hacerlo de golpe como si fuese cualquier cosa. Sé que lo importante al final es conocernos y que no importa el entorno de atrás, pero es algo que le tomo... Soy una persona detallista, ¿sabes? Entonces, ¿qué piensas? Sí. Pues pienso que... Estás enamorada de mí. Ya lo sé, nena, pero escucha poco a poco, ¿vale? Porque no me gusta ir rápido. No me gusta que me utilicen con objetos sexuales, ¿sabes? Ya me ha pasado varias veces. ¿Ah, sí? ¿Cuántas veces te ha pasado? Bueno, no... Hay muchas veces que he evitado que pasase gracias a que lo he sabido detectar a tiempo, ¿sabes? Pero... Pero es que ellas lo piensen. Es algo premeditado, ¿sabes? Eh... Creo que me estás mintiendo. ¿Por qué? ¿No te crees que tenga 23 centímetros o qué? No sé, tiene pinta más de que... ¿De qué vas al Vanilla y esas cosas? Pues la verdad que no, sinceramente. No sé ni de qué color son las paredes. Pero... ¿Sabes de qué color son las paredes? ¿Sabes de dónde sé que sí son...? Espérate, que me he liado. ¿Sabes de dónde crees...? Bueno, da igual, que no, que no se me ha ido a Vanilla. Vale, vale. Es que aquí en esta ciudad todo es para Vanilla. ¿Sabes de qué paredes es el color? Que tú no vayas me parece raro. Pues, sinceramente, eh... La única vez que fui a Vanilla fue porque estaba saliendo anteriormente con una mujer que se llamaba Venus. Ay, no. Uh-huh. Mierda. Pero me la quitaron. Bueno, la dejé, en verdad. Se fue con un tipo que se llamaba Harry. No, no. Maldito Harry. Sí, ¿no? Yo la... Estaba ahí y, bueno, en verdad la dejé yo y luego se fue con un tío que se llamaba Harry. Pero bueno, sin más. Las cosas como son. Ah. Entonces... Sí. Escucha, eh... ¿Qué te parece? ¿Vale? ¿Qué te parece si mañana te levantas un poquito más pronto y tú y yo tenemos una quedada? Pero dile hora, dile hora. Una cita, una cita sexy. No, una quedada. No, no. No, no. No, no. Obvídate de la quedada. Una cita sexy. Una cita, va. Una cita. Lo dejamos ni patín ni por mí. Una cita. Normal. Venga, una cita. Vale. Vale. Mañana a las... Espérate que voy a mirar mi agenda. Momentito, eh. La agenda del trabajo porque si no pasa es que tiene mucha repasión. La agenda del trabajo me refiero, eh. Ah, pero ¿en qué trabajas tú? Yo soy mecánico, nena. Arreglo... Yo arreglo todo tipo de cosas. Así que si tienes el corazón roto te lo puedo arreglar, princesa. Mutea, mutea. Pero si tienes el corazón roto te lo puedo arreglar porque soy mecánico. Eh, no creo que un mecánico pueda arreglar mi corazón. Hombre, con la tremenda herramienta que tengo puedo arreglar todo. Quedamos. Mañana a las once. ¿Qué te parece? A las once. ¿Te va bien a esa hora? Que sé que tú te levantas un poquito tarde. Vale. ¿Sí? Venga. Vale. Oiga. Joder, fucking móvil de mierda. ¡Ay, Dios! Perdona, que esta mierda va fatal. Bien. Mañana a las once tú y yo tus ojitos y los míos se van a ver. ¿Vale? Vale. ¿Te vas a poner algo bonito? Pues es que ayer me puse el tanga de trinchera pero... ¡Noooo! Lo perdí. ¡No! No me digas eso, Ymi. No caigas, lo vas a por joder que no caigas. Ymi, escúchame, no te preocupes, yo te compro el tanga de trinchera, no te preocupes, te lo traigo para mañana de regalo. ¿Qué te parece? No sé. Si te portas bien, a lo mejor. Talla grande para que entren en ese culo. Bueno, pero lo compré en una tallita grande, ¿vale? para que entres culote, gordo. Venga, pues nos vemos mañana. Venga, un besito en donde tú más quieras, nena. Buenas noches. Buenas noches. ¿Has visto señor Galán, eh, Niki? ¿Te viste, Niki? Es que, aunque tú no lo escuches, pero yo teleprácticamente lo soporteo. Así es. Me soportea bastante de mí. Es que somos hermanos de leche. Por eso, él me soportea, yo lo soporteo a él cuando toca, ¿sabes? Cuando uno cae, el otro está abajo. Cuando uno está arriba, el otro está abajo y cuando el otro está abajo, el otro está... Bueno, espérate, esa referencia queda un poco rara, la verdad. Esa referencia queda un poco rara, pero me refería a los ánimos, ¿vale? ¿Qué dice mi brother? ¿Qué pasa? Bueno, el conjeto por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video